Cuenta regresiva para el inicio del extenso camino hacia Rusia 2018. La selección nacional renovada, así como sucede institucionalmente con la Federación Boliviana de Fútbol, aguarda optimista el debut ante Uruguay en este estadio, el Hernando Siles. Presidente, una nueva selección, una federación renovada, inicio de la clasificatoria, ¿cuáles son sus sensaciones? Bueno, prácticamente estamos esperando con muchísima emoción. Yo creo que no solo la dirigencia, sino jugadores, el pueblo en general, la población en general con muchísimas ansias, ha creado muchísima expectativa este inicio de clasificatoria, a pesar de todos los matices que ha habido en medio, el tema dirigencial y muchas otras cosas, pero más allá de todo eso, yo creo que todos los bolivianos hoy estamos con una gran ilusión de poder ver que nuestro equipo vaya avanzando en las mejores condiciones posibles de a poquito y lleguemos al objetivo final que es la clasificación Asociación 2018. ¿Le ha sorprendido la respuesta del público cuando hablamos de venta de abonos, de venta de entradas sueltas? Sí, en todo aspecto, yo creo que hoy por hoy la población está respondiendo a todo lo que se ha hecho dentro de la Federación Boliviana de Fútbol. La venta de entradas es espectacular, la venta de abonos es espectacular, yo creo que vamos a tener un lleno completo acá en el estadio y va a ser fundamental para que esos 11 hombres que estén ahí adentro de la cancha puedan dar todo de sí para que nuestra selección salga adelante. ¿Por qué cree usted que el público vuelve a confiar en su selección, vuelve a reencantarse con su representativo? Hay muchos aspectos, uno yo creo que el tema de cambio generacional, el tema de motivación, de ver nuevas caras en la selección, pero más allá de todo eso también, el tema de haber dejado atrás una dirigencia ya muy cuestionada, con muchísimas cosas. Yo creo que este momento es el tiempo de inflexión, el momento que nosotros debemos aprovechar para que podamos ver que hagamos cambios estructurales, generales en nuestro fútbol nacional y entonces aprovechar esta euforia de la gente también y esta ilusión que no está puesto en la verde. Julio, ¿qué tres elementos debe tener Bolivia para hacer frente ante Uruguay este jueves? Sí, mística, garra y el privilegio de estar aquí. Este debut en la banca de la selección, ¿cuánto se asemeja a aquel como futbolista de hace unos cuantos años? A lo que sí te quiero decir, Óscar, es que estoy muy agradecido con el país, el cariño que estamos recibiendo, no lo hemos vuelto a vivir desde el 93, entonces estamos muy agradecidos a todo el país, a la gente y ojalá que esta nueva era en el fútbol boliviano, nueva sangre, sea con éxito. Más o menos en esa onda, dale un mensaje al pueblo futbolístico de Bolivia. Muchas gracias, que tengan por seguro que los futbolistas que a partir de ahora vistan la camiseta de la selección van a entrar a dejar todo de sí en el campo de juego para que nos dejen orgullosos de 11 futbolistas que seguramente dan todo, digo 11 porque son los que juegan, que dan todo por su país. Creo que va a ser importantísimo para nosotros mantener un orden, un control de balón importante, así que esperamos plasmar lo que hemos hecho durante todo este tiempo para darle alegría a nuestro país que necesita. ¿Se pudo generar esa identidad futbolística, esa filosofía, la idea que el profesor Valdivieso quiere generarles a ustedes para llegar de la mejor forma a este partido frente a Uruguay? En este corto tiempo creo que se ha hecho lo mejor posible, así que se ha entendido lo que quiere el técnico y como te digo, no lo hablaremos mucho, trataremos de plasmarlo en la cancha. En lo personal del rival no me gusta hablar mucho, lo respeto como a todos, mi manera de pensar, entonces lo de nosotros es no hablar, simplemente meter mucha actitud, mucha garra, mucho amor propio para tratar de conseguir las tres unidades. Contento por eso porque tenemos un buen grupo, tenemos buenos jugadores, así que trabajando bien para que así podamos nosotros llegar bien al partido el jueves. ¿Por dónde crees que pueda llegar a pasar la clave para adjudicarse las tres primeras unidades? Bueno, va a ser muy importante que nosotros estemos bien parados atrás, sabiendo que ellos juegan en contragolpe y las oportunidades de gol que tengamos por ahí, poder concretarlas y en todas las líneas estar sólidos y que seamos un equipo bien corto. ¿Qué es lo que más se debe cuidar del juego del rival? Bueno, sabemos que ellos pueden venir a aprovechar lo que es el balón parado aquí, tiene gente importante que va bien arriba, pero también tenemos nosotros lo nuestro, así que vamos a poder contrarrestar eso, tenemos gente que va también muy bien arriba, así que estamos bien preparados para eso. La FBF abre mediante este expediente un nuevo canal comunicacional. Continuaremos informando. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!